Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Conforme aumentan los contagios en el mundo, más iglesias deciden cerrar sus puertas y realizar transmisiones en línea. Croacia sufre el terremoto más fuerte en los últimos 140 años, mientras lucha contra la propagación del COVID-19. Policías de Guatemala se rinden a los pies de Jesús antes de ir a cumplir con sus funciones. Hola amigos, les saluda Kevin Valverde. Bienvenidos a esta edición de MC Digital. Comenzamos el programa informándoles sobre cómo se encuentra el panorama mundial en relación al COVID-19. Hasta el momento, a nivel global, hay 354 mil casos confirmados. Cerca de 15 mil muertes y más de 100 mil personas se han recuperado. Los cinco países más afectados son China, Italia, Estados Unidos, España y Alemania. Debido a la emergencia del COVID-19, iglesias en distintas partes del mundo han continuado con la medida de realizar sus servicios de adoración en línea. Desde que comenzaron a darse los primeros casos del COVID-19 en Latinoamérica, las mega iglesias decidieron celebrar sus cultos vía internet y cerrar las puertas de sus templos. Sin embargo, conforme han ido creciendo los casos de contagio en distintas partes del mundo, ya varias iglesias medianas y pequeñas han decidido hacer lo mismo. Una situación que ha puesto a muchos pastores a realizar planes creativos para el sostenimiento económico de los templos físicos. Ahora vamos con una buena noticia y es que el fundador del Ministerio de Christian Broadcasting Network, CBN, y presentador del programa Club 700, Pat Robertson, cumplió el domingo 90 años de edad. El Dr. Robertson, quien fundó CBN el 11 de enero de 1960, ha logrado llevar a millones de personas a los pies de Jesús a través de ese ministerio. Durante esos años han nacido programas de televisión como Super Libro, Club 700, CBN News y el mismo Mundo Cristiano, entre otros más. Además han surgido ministerios de ayuda humanitaria como Orphan's Promise y Operation Blessing, es decir, Operación Bendición. A continuación les presentamos un saludo muy especial que le enviaron al Dr. Robertson por su cumpleaños número 90. Celebramos la vida de nuestro fundador y la entrega con la que sigue haciendo el programa aún en las condiciones en las que se encuentra el mundo. La vicepresidencia de Guatemala compartió unas conmovedoras fotos en sus redes. Se trata de policías de rodillas clamando a Dios por su protección. La descripción de la publicación dice Hoy nuestras armas son nuestras oraciones. Hoy las batallas las ganamos con plegarias de agradecimiento a Dios por la vida, por la salud y por cada uno de los guatemaltecos, porque Dios está con cada uno de nosotros. En Guatemala se suman 19 casos confirmados. El gobierno ordenó severas restricciones como la suspensión del transporte público del país. Un sismo de magnitud 5.3 en Croacia causó pánico el lunes. La evacuación de hospitales y daños en distintos puntos del país. Todo esto ocurrió en medio de una suspensión parcial de actividades por el brote del coronavirus. El primer ministro, André Plenkovi, dijo que el terremoto ha sido el más fuerte en Sangrés en los últimos 140 años. Muchos edificios, muros y techos sufrieron daños. Las calles quedaron cubiertas de escombros, trozos de concreto cayeron sobre los autos y las chimeneas quedaron tiradas frente a las entradas de las casas. Por favor, únase a orar por Croacia y por todo lo que está pasando ahí. El ver a China obligado a dedicar enormes recursos para contener la propagación del COVID-19 podría hacer creer que el gobierno comunista dejaría de lado la persecución de la comunidad cristiana. Tristemente, así no lo es. El cierre de iglesias para detener las infecciones por coronavirus ha presentado al Estado una oportunidad clave para saquear santuarios y despojar a los centros de culto de sus simbolismos cristianos. La evidencia es impactante. El 13 de marzo y con residentes en aislamiento, una iglesia en el condado de Goyang, provincia de Anjui, fue despojada de su cruz en plena luz del día. El incidente mostró una grúa levantando una gran cruz roja de las instalaciones de la iglesia. Aunque la iglesia generalmente tiene alrededor de 40 personas que asisten al servicio dominical, las autoridades aprovecharon el cierre a nivel nacional para dirigirse a la iglesia y quitar la cruz mientras estaba vacía. Antes de irnos, debemos insistirles en ser precavidos con las medidas de salubridad que están brindando los gobiernos. Recuerde que ser estricto con el higiene no es falta de fe. Al contrario, es ser consecuente con las ordenanzas de Dios de cuidarnos como templo del Espíritu. Recuerde también limpiarse las manos al ingresar a una casa o un edificio. Evite las aglomeraciones. Evite saludar de beso o de mano, aunque esto parezca descortés. Y si presenta síntomas de resfriado, por favor, abstenerse a salir de casa, incluso si eso implica no ir a la iglesia. Recuerde seguir informándose en nuestra página mundocristiano.tv. Esto es todo por ahora. Nos vemos hasta entonces. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.